Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy lo voy a llevar conmigo a Machu Picchu y les voy a enseñar cómo hacer para llegar a este hermoso lugar. La distancia entre Lima y Cusco es muy grande, así que tuvimos que tomar un vuelo interno para Cusco. Ya estando en Cusco, tomamos un taxi que nos lleva a la estación Pavitos. Ya en Pavitos puedes tomar cualquiera de estas vans que vas a encontrar en el lugar, son fáciles de reconocer. El recorrido es de aproximadamente dos horas hasta Oya y Taitambo. Esa van que nos trajo de Cusco hacia Oya y Taitambo. En Oya y Taitambo se encuentra la estación de tren que te lleva hacia Aguascalientes. Los tickets del tren tienes que comprarlos antes en línea, por acá te dejo la página. Y si no quieres estar una hora y media antes en la estación, tienes que recoger tus tickets en cualquiera de los puntos de venta. En Miraflores está en el centro comercial Larcomar y en Cusco ubicas el punto de venta en Plaza de Armas. Afuera de la estación vas a encontrar muchos lugares económicos para comer y también dentro de la estación hay una cafetería. Bueno ya estamos en el tren, es nuestro, bueno no es mi primera vez, gracias a Dios ya me había logrado subir a un tren el año pasado, pero para mis papás ya es mi primera vez y por acá emocionados, contentos, aquí va Kim comiendo algo y por allá está Prinsa, a él le tocó lejos de la familia porque somos cinco y el espacio es para cuatro, pero yo creo que en regreso nos turnamos y yo me quedo sola y él se viene acá a Aguascalientes. Qué bonito está el tren, tiene estas partes descubiertas y la parte de arriba también, no es barato este tren pero pues la experiencia creo que lo vale bastante, hay muchísimo extranjero, gente de todos lados y la verdad es que Perú tiene muchísimo turismo y lo están aprovechando. me contaba a mi papi que el taxista que conocimos que me llevó a la Huacachinas le dijo que Perú bien podía vivir solo del turismo pero pues igual los gobiernos se roban el dinero y todo la verdad. estamos pasando en medio de una cueva ay ven que bonito ahí se supone que son como tres horas de camino así que llamamos una hora pero con esta vista ¿qué más lo pasará? amigos aprovecho para enseñarles el sanitario del tren ahorita que no está tanto en movimiento porque esto se hace para todos lados o sea uno hace sus necesidades con esta vista es que más se puede venir. al llegar a Aguascalientes vas a encontrarte con un pueblito muy bonito que tiene hoteles, restaurantes, ventas de artesanías, etc. pero acá solo pasamos un rato porque teníamos que seguir el recorrido hacia Machu Picchu después de bajar del tren pasamos a esto que se llama Aguascalientes vean que hermoso pareciera como que es Japón pero aún nos falta tomar un bus más que es el que nos va a llevar hasta Machu Picchu el tren es largo amigos pero para allá vamos así es amigos el último transporte para poder llegar a Machu Picchu es tomar un bus lo puedes hacer caminando pero son como tres horas o más y la verdad es que no estaba dispuesta a caminar los tickets para estos buses no tienes que comprarlos con anticipación ahí mismo donde se parquean los buses lo puedes hacer cuesta 24 dólares la ida y el regreso el recorrido en este bus dura aproximadamente media hora o un poquito más y te lleva hasta la entrada de Machu Picchu las entradas a Machu Picchu tienes que comprarlas con anterioridad en la página que te voy a dejar es una de las opciones cuesta aproximadamente 70 dólares por persona debes imprimir tus tickets que te van a enviar a tu correo con eso impreso y tu pasaporte puedes entrar a Machu Picchu bueno aquí vamos caminando rumbo a conocer Machu Picchu mami como te sentís? cansadita un poco cansadita se nos viene quedando un poco y vos Prince que tal? cansado pues si normal si la verdad es que no caminamos casi que nada osea solo este pedazo ya de la entrada y aun así es un pedazo que si agota pero a mi que debe ser la presión tal vez diga saber pero si requiere de fuerza y bueno amigos caminamos como unos 10 minutos aproximadamente pues como es para arriba si cansa un cacho pero llegamos y bienvenidos a Machu Picchu aquí está el lugar que tanto soñábamos visitar vean que bonito vale totalmente la pena tomar aproximadamente 10 transportes desde nuestro país más creo yo si empezamos a contar los los taxistas creo que van a ser más eso lo voy a grabar una onda que ya te hizo que no cré excita excel se fue es que Ahora sí estamos entrando por la puerta principal a Machu Picchu Digamos que estamos recorriendo por las construcciones que ellos hicieron, conocieron un poco Y como no tenemos guía pues estamos escuchando lo que platican por ahí No es broma ¿En qué año se fueron Prince? Lo que sí sé es que Machu Picchu está en medio de dos fallas Ok, que aún no está terminada también Exactamente, que aún no está terminada Papi, ¿en qué año se fueron? 1533 1533 ¿Por qué? Porque venían los españoles, se sentían acorralados acá Y que fueron militares Ajá, entonces pues sí fueron No tenían armas como para defenderte y vinieron para... O sea que, sí aprendimos, ¿verdad? Un poco Vamos aprendiendo también que si te tiras de ese riesgo no vas a sobrevivir No sobrevives Era gran posibilidad Sí, allá también podemos ver que hay llamas Y si tú me llamas a la... Mira allá, qué grande Vamos, sí, qué lindo Sí, qué lindo Vamos Mira allá, la era Aquí ya dos, ¿verdad? Sí, qué lindo Gracias por ver el video 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 No voy a decir que es A ver si se me cumple Gracias por ver el video ¿Qué estás deseando mami? Que se casen ustedes Y bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Ya estamos en el aeropuerto De Lima Vamos para Panamá Luego de Panamá a Guatemala Pero yo creo que hasta aquí Está lo importante De este viaje Comenten en la parte de abajo Qué cosas les gustaron Suscríbanse a mis redes sociales Y al canal Y nos vemos en un próximo video Gracias por acompañarnos Chao Gracias por ver el video